Él no dijo Yo creo que sería fácil, fácil de ir Por el camino que trazó Tengo que seguir Y para reclamar mi tierra Hoy tengo la espada del rey El enemigo deberá de huir No podrá contra mí ¿Por qué temer en la dificultad Si todo problema cesará? La promesa que espero Sé que cerca está Y con Él Con Él Reinaré Lucharé Con la espada del rey Lucharé Mi palabra es poder Lucharé No cederé Me firmaré En quien por gracia Na cruz Morreu Todo soporto La misma vida que habitó Nele Ahora habita en mí Yo vencerei Yo vencerei Pues Él me dijo Nunca te dejarei Possuiré Possuiré As portas Dos meus Inimigos No cederé Nada me derreterá Nada me derreterá Sou a semente Real de Abraão Em mim toda promessa Se cumprirá Por qué duvidar Por qué duvidar Si en Ti está O poder Poder Tu grande rey Lutaré Cova espada Lo espada Duje Lutaré Lo espada Lo espada Duje Lutaré Lo espada Lo espada Lo espada Y con la espada del Rey 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 Nacederé Y con la espada del Rey